Mira voy a coger la Royal Caribbean aquí, bueno mira, ahí está, mira, aquí lo tenemos al lado de nosotros, en el balcón de este barco de Disney, estamos entrando aquí, ya estamos aquí a las Bahamas allá y entonces está el balcón este grande, mira, estamos parqueando aquí a la orilla de él. Mira la Royal Caribbean, y de Belize of the Seas, ese es el nombre del barco. Ahí está. Está lleno de gente, está lleno, vamos a espiar allá adentro, en la gente allá. Allá hay uno parqueado en el balcón aquel. Está lleno de gente. Parece conmigo. Nada, ahí estaba queriéndole grabar un poco, pero allá hay un farito lejísimo. Está bien grande el balcote, está aquí al lado el de nosotros. Mira de arriba. Hay gente caminando por allá arriba, déjame despegarme, ya sé que se me caiga el trigo, el teléfono y todo. Y sea el último video. Venga aquel de arriba. Venga la gente caminando de arriba, lo último del barco, que es de edad. Aquí estamos pegaditos, viendo el agüita por el medio nomás. De nosotros, y aquí está el balcón de nosotros. Bueno, ahí los dejo, taquitos de ojo. De semejante barco. Mira cómo se ve el... Si estamos hartos ahí, que mira cómo se ve el... Aquel que va por allá en el carrito. Y la gente abajo, ya se están bajando la gente de Oro, parece la misma. Ahí los dejo. Después nos vemos de nuevo.